hoy te voy a enseñar los sencillos pasos para hacer este lindo mini quill con forma de calabaza para decorar tu casa durante la temporada del otoño vamos a empezar con la idea original de un patrón hecho en papel pero vamos a terminar haciendo un lindo mini quill comenzamos cuando el clima empieza a ser más fresco aquí en canadá los colores del campo empiezan a cambiar y es tiempo de ver a que los árboles cambian y los campos también empiezan a cambiar de color y se ven muchas calabazas decorando las casas por lo cual vamos a hacer un mini quilt de forma de calabaza con el sistema foundation paper patterns y puedes ver que aquí ya tengo este patrón lo vas a poder descargar en el blog y va a estar esté disponible en cuanto se publique el vídeo como puedes ver tengo aquí todos los números y son dos secciones vas a recibir el patrón así y con unas tijeras de papel puedes cortar esta línea vas a tener la sección de arriba y la sección de abajo todos los números van en orden y puedes hacer los triángulos de la calabaza en forma triangular o los vamos a hacer con la forma que ya hicimos en unos bloques doblando poniendo sobre el bloque a las piezas de cuadradas de tela para después hacer el efecto catedral y que quede la calabaza más redonda ese es el truco de hoy y puedes ver que sobre mi mesa de trabajo ya tengo precortadas todas las piezas no es usual hacer esto con este tipo de patrones pero a mí me gusta hacerlo porque me ahorra mucho te mucha tela y aparte cuando ya tengo precortadas las piezas de tela ya sé cómo cortarlas y en el patrón te voy a poner o en el artículo del del blog te voy a poner como corte las de las piezas de tela para que también las puedas precortar tú puedes ver también que puede utilizar el patrón de papel o puedo precocer las tiras y aquí tengo a la medida del bloque que debo hacer con las tiras de tela y la verdad no no seguí mucho las distancias o el ancho de las telas porque busquen los sobrantes de tela en color naranja que tenía y los uní y puedes ver que unidos piezas para completar esta tira y uní esta pieza para darle color después recorte la pieza un poco más grande a la medida requerida para tener costuras eso es importante que te digo si vas a precortar tus telas siempre mide y aumenta la costura de un cuarto de pulgada para que no te quedes cortas en las piezas cuando yo tengo esta pieza lo primero que voy a hacer va a ser doblar las piezas las cuatro piezas en de forma triangular las voy a colocar aquí y voy a sobre coser y después cuando ya tenga las cuatro piezas puestas voy a coser los laterales voy a abrir y voy a coser los laterales voy a abrir y después la pieza de abajo la voy a coser en la pieza de arriba solamente voy a coser el tronco de la calabaza lo voy a abrir y voy a coser la pieza que viene aquí para después enseñarte cómo vamos a trabajar esta pieza que la puedes hacer con el papel y no hay problema o te voy a dar un truco para que la puedas hacer cuando tienes precortadas todas las piezas del patrón que estás haciendo toma menos de cinco minutos a hacer las costuras puedes ver que aquí ya las piezas están dobladas cocidas puedes ver la doble costura aquí que hice para sostener las piezas primero y después primero poner los laterales y después la base con las medidas que te estoy dando de las piezas de tela va a quedar más grande pero recorte la pieza a 8 pulgadas y media de ancho y de largo no la he recortado porque todavía nos falta poner la parte de arriba si queda un poco chueca la calabaza si te queda un poco inclinada recuerda que las calabazas no son perfectas y va a quedar bien bueno ahora voy a poner este esta pieza de este lado y puedes ver que ya cosí esta pieza como lo voy a trabajar si corto la pieza voltearía el patrón al revés y pondría esta pieza con alfileres pero cuando lo pongo así me fijo que tengo costura abajo y arriba y después sostengo y dobló donde va a ir la costura esta pieza de tela y la marco de la misma manera tomé la pieza de tela que va a ir y la vuelvo a doblar cuando la pongo así hago coincidir los dos dobleces sostengo esta pieza con un alfiler y coso puedo marcar con lápiz o con marcador de tela la línea coso y la y de la misma manera ya marqué esta otra pieza que va a ir acá la pongo aquí la sostengo me fijo que tenga siempre costura abajo y arriba para que no me vaya a faltar pongo alfileres aquí y acá coso recortó los sobrantes de tela plancho y verificó que esté bien la pieza si ya está bien hecha la pieza voy a poner esta pieza derecho con derecho coso abro plancho y entonces ya puedo coser esta pieza derecho con derecho coso abro plancho qué tal qué te parece el mini quilt ya tengo aquí armado el sándwich de acolchado y puedes ver que puse una tela como relleno y la puse doble porque es una tela muy suave probé primero que fuera fácil coser con ella a mano voy a hacer el acolchado a mano y tengo la base la tela base o en la parte de atrás del mini quilt voy a poner seguros de costura o alfileres y voy a empezar a empezar a hacer el acolchado sencillo o elaborado como tú lo quieras hacer puedes hacerlo con hilo de bordar o con hilos de conocer como tú quieras con puntadas de bordado o nada más puntadas de acolchado puede ser tan creativa como tú quieras vamos a coche conforme he ido trabajando el acolchado va tomando más forma puedes ver que ya tengo tres esquinas ya trabajadas y voy a enseñarte cómo las hago ya hay varios vídeos que he estado utilizando esta técnica pero si eres nueva si eres nuevo estoy segura que que quieres saber cómo lo hago puedes ver que aquí está la pieza que cortamos en forma cuadrada que la doblamos en forma triangular y que está cosida lo único que tengo que hacer es doblarla para darla para formarla como si fuera una ventana de catedral también hay un vídeo en el canal para que veas esa técnica se hacen colchas muy bonitas y voy cosiendo con puntadas pequeñas lo puedes hacer a máquina perfectamente o lo puedes hacer a mano con las puntadas de aplicado vas cosiendo y voy cosiendo hasta el relleno no pasó a esta costura al reverso del del quilt va a quedar oculto y cuando llego a hacer la última puntada hago una doble puntada para que quede bien pasó por el relleno la aguja y continuó haciendo el acolchado cuando termine de hacer el acolchado voy a recortar los cuatro lados de de la tela de atrás a una pulgada o tres cuartos de pulgada y voy a doblar como siempre el autobies de esta manera en los cuatro lados para terminar el autobies y después voy a empezar a hacer el bordado en en diferentes partes no voy a hacer un bordado muy mucho va a ser ligero pero le va a dar mucha presencia o mucha presentación a este culto lo termine de hacer el bordado y un poco más de acolchado puedes ver que con hilo para bordar y con una hebra y con dos hebras hice también puntadas de acolchado para darle más textura a la calabaza por la parte de atrás puedes ver todas las partes que ya están trabajadas en con el acolchado tengo espacios libres que después los voy a ir a completando se puede ver la costura del autobies y también de las puntadas de bordado en dos lados los trabajé con punto festón y dos lados lo trabajé con punto a pata de gallo y se ve bastante bien utilice dos hebras de hilo para bordar como detalle final también le hice aquí esta presilla con hilo para bordar para poderlo colgar y que no utilice puedo ponerle también una un palito de madera para que no se doblen las esquinas cuando lo cuelgue si lo voy a poner en un mueble no necesito hacer nada ahora como detalle final vamos a abordar las líneas de la de la hoja y voy a estoy utilizando tres hilos para tres hebras para abordar del hilo tipo moliné en color verde no tengo nudo voy a jalar el hilo hasta que se desaparezca completamente no pase la aguja para atrás por atrás no se ve la aguja ni el hilo hago una puntada para atrás voy sosteniendo para no jalar el hilo y que no se salga y después voy a empezar a hacer puntadas muy sencillas del punto mosca aquí puedes ver ya como hice una es un minicur que no va a ser de uso por lo cual puedo hacer puntos largos y va a quedar bastante bien si fuera un quick de uso lo haría con punto atrás o punto tallo para que quedaran puntadas cortas y que no tenga el riesgo de que se vaya a jalar con con el uso o que se vaya a maltratar voy a completando los puntos voy a hacer un último punto aquí no importa que estén las puntadas de del acolchado yo creo que todavía vamos a hacer otro punto más para que se vea la hoja bien y puedes seguir bordando aquí voy a hacer un punto atrás para que no quede tan larga esta puntada voy a volver a llevar mi aguja a este punto para aquí hacer un punto atrás pequeño y poder perder la aguja con el hilo entre el relleno y la tela de atrás de esta manera puedo jalar un poco y con las tijeras cortar para ya quedar esté terminado el mini vuelta la hoja puedes ver cómo quedó te invito a que lo hagas te invito a que practiques puntos de bordado a que lo hagas a este por ejemplo aquí que uní la tela pude haber puesto otra tela puedes ir variando en lugar de tiras hacerlo con cuadros y va a quedar muy bonito y esta idea del papel algún miniquill ya quedó completo recuerda que vas a poder descargar el patrón en el blog o ver las medidas de todas las piezas para que lo puedas hacer muchísimas gracias por quedarte hasta el final y ver todo el vídeo recuerda que me apoyas mucho al hacer eso y también deja un comentario platícame cómo decoras tu casa en la temporada del otoño si pones algún detalle de calabazas o de colores otoñales y platícame en dónde vives desde dónde ves mis tutoriales y sobre todo comparte el vídeo para que cada vez más personas puedan hacer el patchwork desde sus casas muchas gracias